Marcos 9, del 14 al 29. El espíritu se saca con oración. Un endemoniado es una persona que sufre, que se golpea, que no da más. Es una situación que preocupa a la familia. ¿Cuántas padres, madres están preocupados por ese hijo que no levanta cabeza, que lo ven triste, bajoneado, tirado? ¿O cuántas veces encontramos esos hijos que ven a su mamá o a su papá que no saben para dónde disparar y que se sienten solos? Se hace rígido a esa persona que está endemoniada porque la vida le golpeó y tanto que ya no quiere sufrir, ya no quiere enfrentar nada. Y se lastima a sí mismo, se golpea a sí mismo y se lastima específicamente y se echa la culpa y le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta. Y se hace la peor persona, la peor basura del mundo y se cree y se la da y se la da y todo el tiempo soy el peor, soy lo peor. Y termina lastimando a los que ama. Y esa persona endemoniada siente muchas voces en su interior que hasta lo vuelven loco. Esa voz interior que una cosa que le dice que haga esto, otra cosa que haga el otro. Que esto ha sido así, que esto ha sido así, que la culpa lo tenía este, que la culpa lo tenía el otro. Y hasta esa persona se vuelve tan loca que siente tantas voces, que se quiere tirar, que se quiere golpear, que hasta se quiere suicidar. Que no le encuentra sentido a la vida, que no le encuentra el rumbo, que quiere morirse. Porque te terminas echando abajo. Es esa persona que se golpea tanto porque está endemoniada, porque no lo tiene a Dios. Porque ha tenido tantos golpes en la vida y porque al mismo tiempo ha trabajado sin Dios, que tarde o temprano esa persona endemoniada se golpea y se golpea. Por eso entra un segundo punto, que todo es posible para quien cree. Y qué hermosa frase para iniciar la semana. Todo es posible para quien cree, todo puede cambiar. Y cuántos ya nos sentimos golpeados por las cosas que van apareciendo en el año. Cuántos ya tienen el corazón por la mitad destrozado. Cuántas personas tienen el alma en la mano porque no dan más. Y hoy Dios te pide que tengas fe. Que todo va a pasar. Ten fe que así salen las cosas y así salen los milagros. Con fe. Con la fe de confiar. Con la fe de entregarte. Con la fe de abandonarte. Y aquí entra la oración. Para sanar a otros es necesaria la oración. Y sin oración no se logra nada. Sin oración no podés curar a nadie. Sin oración no te podés curar vos. Un apóstol que no reza es solo un conferencista que habla bien de Dios. Pero que no lo transmite. Dios te pone a que sanes. Que prediques. Pero para ambos es necesaria la oración. Hoy pedir a Jesús paz en tu interior y que te aumente la fe. No pierdas la fe. Que aunque todo esté oscuro, alguna estrella en la noche hay. Ya va a aparecer. Confía y abandonate en Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve a ti. ¡Gracias!